La asambleísta Enrique Herrería. Sí, pero usted es de un bloque de cuatro personas y hay 124 asambleístas. Le voy a dar en su puesto, antes de que usted esté el asambleísta altafuía. Gracias, señor presidente. Quiero iniciar mi intervención, haciendo notar que la intervención larga que hizo el interpelante, leída en toda su extensión, aspiro que por el respeto a esta asamblea... ¿Se escucha bien ahí, señor presidente? Realmente, aspiro que la larga intervención que leyó Rolando Panchana haya sido elaborada por el mismo. Pero quiero leer, si usted me permite, brevemente, entre sus acusaciones, lo siguiente. Dice que como consecuencia de las acciones y omisiones incurridas por parte de la superintendenta de Bancos y Seguros y sus liquidadores, no se podrá ejercer ninguna acción de cobro contra los accionistas, ex directores, administradores, ex funcionarios y ex empleados que hubieran causado perjuicio patrimoniales que hubieran causado perjuicio patrimoniales. Esa es una cosa importante y ya la voy a explicar. Pero, adicionalmente, Rolando Panchana, en su propuesta de interpelación, no solamente pide la censura de la ex superintendenta de Bancos, sino que pide el enjuiciamiento penal, enjuiciamiento penal del que ayer se olvidó. Entonces, solamente la sanción sería para la superintendenta, que ya no es superintendenta, inhabilitación para desempeñar cargos públicos dos años y no un proceso penal, porque en un proceso penal, si hubiera fiscalía y jueces independientes, se podía esclarecer no solamente las responsabilidades penales de la señora Gloria Sabando, sino de manera particular de los miembros de la Junta Bancaria y también de otros funcionarios a los que ya me voy a referir. Ahora bien, decían aquí algunos asambleístas, Ramiro Terán y Galo Lara, que esto era un zainete montado con el propósito de engañar a la opinión pública. Esto de aquí es una obra teatral de una pésima categoría, con unos actores impregnados por la corrupción. Aquí, señor, no se salva a nadie en las irregularidades cometidas en la Junta Bancaria, en la Superintendencia de Bancos e incluso en este propósito perverso de Rolando Panchana de intentar que esta asamblea censure a Gloria Sabando con sus propios argumentos. Cuando esta asamblea censure a Gloria Sabando va a ser el puntillazo final para decir de que no se puede cobrar un centavo a los deudores del sistema financiero. No habrá un juez que se atreva a dictar un mandamiento de pago porque al decir de Rolando Panchana y si es acogido por esta asamblea su propuesta, han prescrito los tiempos para la acción de cobro de toda la deuda del sistema financiero. No habrá un solo juez que declare que alguien tiene que pagarle dos reales por culpa del señor vicepresidente de la asamblea, ahí sentado Rolando Panchana Farr. Adicionalmente, aquí estamos hablando de solamente la culpa de la señora Suad Mansur. Claro que es responsable, Suad Mansur es responsable, todos los miembros de la Junta Bancaria, la propia Gloria Sabando que ha sido alcahuete del gobierno nacional, de los intereses que representan y también de todos los deudores del sistema financiero. Pero en este país hay que recordar la historia. En América del Sur hubo un dictador oprobioso que supuestamente decían que era de ultraderecha, pero que había transformado Chile, pero que era honrado. Este dictador oprobioso que condenó a la muerte a miles de chilenos, con el paso de los años se descubrió que amparado en este onímodo poder, se dedicó a robarse la plata de todos los chilenos y tenía su fortuna distribuida por el mundo entero. Pero lo notable de Pinochet es que con todo el desenfado que caracteriza a los dictadores, a estos ignorales dictadores, decía que en Chile no se movía una hoja sin su conocimiento. El presidente de la República que todo el mundo conoce, que en este país hace y deshace, que no les permite a esos mediocres funcionarios que tienen como ministros tomar ninguna iniciativa, puede decir, igual que Pinochet, que en el Ecuador no se mueve una hoja sin que él la conozca. Por lo tanto, el que designó a los miembros de la Junta Bancaria, el que estimuló para que la Asamblea Constituyente designe a esa pésima funcionaria que fue Gloria Sabando, que ayer vimos que seguramente impedida de decir todo lo que conoce del gobierno, de los acuerdos trastelones, no se atrevió a denunciar que aquí el eje de la corrupción, de este engranaje perverso que durante más de cuatro años no ha querido cobrarle a los miembros del sistema financiero, se llama el baby dog que mora en Carondelet. Estoy hablando del dictador Rafael Correa Delgado. La cobardía de la señora Sabando le impidió decir que aquí el responsable de que no se haya cobrado un centavo es el presidente de la República, presidente en nomenclatura, porque es un dictador que dispone de la voluntad de los ecuatorianos. Yo quiero en este momento remarcar y no hago nunca señalamientos generalizados que en Alianza País hay gente decente. También reitero que hay asambleístas respetables. Uno de ellos, una de ellas, Betty Amores, ha dado una demostración de dignidad, de compromiso con principios y con el pueblo ecuatoriano. Esa es una asambleísta que merece el respeto de todos los ecuatorianos. Y como ella, hay algunos más. No puedo referirme a todos, pero como ella, hay algunos más. Señor presidente, aquí lo que se está haciendo es únicamente, si damos cabida a la pretensión de uno de los mejores amigos que tiene Rafael Correa, estoy hablando de la asambleísta Rolando Panchana, es de una vez sacralizar la impunidad en beneficio de todos los deudores del sistema financiero. ¿A dónde han quedado las cadenas nacionales para señalar como deudores del sistema financiero a una serie de gente? En nada. ¿Por qué razón? Porque el zar de los cobros no es la señora Sabando, ni siquiera los sirvientes que había en la Junta Bancaria. El zar de los cobros, el que viaja entre Miami y Nueva York, que recorre el mundo entero, que presiona y que intimida no solamente a los deudores del sistema financiero, sino a los paniaguados que hay de funcionarios públicos, se llama Pedro Delgado, primo del presidente de la República, designado por el presidente de la República, personaje de oscuros antecedentes que en épocas pasadas tuvo que salir del país para evitar la acción de la justicia. Aquí, señores, lo que se está decidiendo es decirle al país que hay asambleístas honrados que cumplimos con nuestras obligaciones éticas y que hay otros asambleístas que se prestan para el juego del presidente de la República de impedirle que se cobran los cobros y seguir en un estado de impunidad que seguramente, no solamente a los que han estado en la superintendencia de bancos de la Junta Bancaria, al señor Delgado, sino posiblemente o con certeza hay algunos otros funcionarios del Estado que están interesados en llenarse los bolsillos mientras el pueblo ecuatoriano cada día se lo condena más a la absoluta pobreza. Gracias, señor presidente.